donde consigo yo la información para poder ser mejor obviamente representante o líder de vida divina la consigues en nuestras capacitaciones y las capacitaciones se llaman sistema y el sistema es a través de un aplicación que se llama zoom y lo más lindo de esto que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa aquí no te sacamos de tu casa te llevamos un hotel a lo mejor hay muchas mamás que están ocupadas atendiendo a su marido atendiendo a sus hijos no pueden ir al hotel a capacitarse aquí prácticamente hemos evolucionado usando la tecnología es decir tú bajas tu aplicación te damos los horarios a las 8 de la mañana hay una capacitación a las 6 de la tarde el mismo día hay otra capacitación por aquellas personas que nos dicen es que yo trabajo en la mañana no te preocupes ya que llegues a tu casa te conectas a la de las 6 no hay pretexto cierto entonces tú tienes que establecer dentro de tu negocio y como distribuidor de vida divina que siempre 100% tienes que estar conectado al sistema recuerda no es una opción ya es tu estilo de vida